Con esto que viene por acá, suelta a la primo si la tiene lista. Y con esta hermosa chilena, nos vamos adorando a nuestras mixtecas, poblanas, oaxaqueñas y guerrerenses. Y arriba a la región de Ixteca, Paisano. Palosito de Aguana, pariente. Esta fue la dosa, si ha llegado, mi tóla que trae. Muchas gracias, Paisano. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Qué vida la del hombre! ¡Que por estos gustos!